Hola Crack de la programación, en este vídeo te voy a enseñar qué es RPA en programación y cómo se usa mira mi pantalla por favor, bien, las iniciales de RPA significan, mira, Robotic Process Automation si lo traducimos al español significa así, Automatización Robótica de Procesos bien, y básicamente el RPA lo que te permite es, no es lo mismo que un bug, parece un bug, pero no es lo mismo un bug te responde, usa inteligencia artificial, pero hay tareas que tú, por ejemplo, mover el cursor de la pantalla puedes programar para que se automatice y se haga ese movimiento automáticamente sin necesidad de que tú intervengas otra tarea puede ser que se abra el navegador y que habrá cierta página a tal hora, todo esto se puede hacer con varios lenguajes de promoción, por ejemplo con JavaScript o Python y cómo se usaría en este caso, bueno, para usarlo existe por ejemplo, existen librerías, también puedes programar el código de cero, pero estuve investigando y hay una librería basada en Node.js, que es JavaScript del al servidor, que se llama RoboJS, esta de acá, mira mi pantalla esta herramienta te permite automatizar, es una librería para automatizar en el escritorio, en tu computadora está basada en Node.js, por ejemplo, presionamos acá, llegues tarde, luego vamos acá donde dice example, y mira, quiero que veas acá, acá como hace que se mueva el mouse, yo no estoy tocando nada mira ahí esa animación, ejecutan el comando, acá en el terminal, mira, sinode, sin.js ese archivo sign.js tiene este código que está acá abajito, este código hace que el mouse se mueva y es más, puede hacer que el mouse haga clic, que abra cualquier ventana, que ejecute clic en cualquier icono, todo eso se llama automatización robótica de un proceso, no es lo mismo que un bug, ojo un bug te responde mi antetexto o audio, esto acá es automatizar tareas en tu computadora como puedes ver, y acá no solamente puedes automatizar el movimiento del mouse, sino también el teclado, la pantalla y acá tiene una documentación donde ingresas y puedes encontrar más información debajo de la descripción de este vídeo te voy a dejar el enlace a esta herramienta para que ingreses y puedas hacer pruebas, también puedes buscar en el buscador, valga la redundancia buscar en el buscador también ahí puedes encontrar en internet otras herramientas para automatizar tareas solo busca herramientas o librerías para automatizar tareas o en inglés, Robotic Process Automation, Libraris JavaScript, por ejemplo, Libraris Python y te va a aparecer otras herramientas más gracias por ver este vídeo, dale me gusta, compártelo, suscríbete al canal de YouTube y activa la campana de notificaciones para que te llegue un alerta cada vez que publique un nuevo vídeo nos vemos hasta un próximo vídeo, chau